¿Qué tal amigos? Vamos a hablar del avance número 31 de Reto 4 Elementos, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo 30. Vimos que al final solo quedaron tres finalistas, la primera fue María José de los Fitness, Brisa de los Comediantes y Mariana de los Modelos. Vimos que de los cuatro finalistas solo quedaron dos para disfrutar la final, que fue Ceci de los Comediantes y Mariana de los Actores. Vimos también que Melina de los U.A. tuvo que abandonar la competencia por recomendación de los médicos. Sus compañeros las despidieron muy tristes, mientras que Edna Monroy llegó en el reemplazo de Melina. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.